Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a mi canal. Mi nombre es Michelle Garrés y el día de hoy vamos a platicar de los cumpleaños. ¿Cómo son esas celebraciones en Países Bajos? En el video en donde hablo de las diferencias culturales laborales en Países Bajos, hago el comentario de que es tu fiesta, tú te traes tu piñata y tus dulces, casi creo. Entonces, el día de hoy voy a ahondar un poquito más en ese tema. Primero les voy a platicar un poquito de la celebración en el caso de los niños y después nos vamos a la cuestión de los adultos. Cuando los niños cumplen años y están en clases o que van a la escuela y ese tipo de cosas, normalmente es súper sencillo. ¿A qué me refiero? No tiene nada que ver con el santo pedo que hacemos en México, de que los papás piden el día en el trabajo, compran el pastel para llevarlo a las criaturas, llevan la bolsita, a veces te llevan show al salón de clases y bueno, se hace santo mitote. No es así. Aquí ni le cantan las mañanitas, que por cierto suena como himno nacional, ni llevan pastel con velitas al salón. Lo único que hacen es llevan algo, llevan un detalle o un treat. ¿A qué me refiero? La mamá manda sanduichitos para todos o manda unas galletitas para todos y se acabó. Nada que le canta las mañanitas, nada que llega el pastel, nada que van los papás, nada. Y eso es para todos los compañeritos del salón. Aquí aproximadamente cantidad de niños hay entre 20 a 25 niños por salón, no más. Entonces mandas ese detallito. Si a ti se te ocurre mandar bolsitas de dulces, te lo toman a mal. Te van a decir que cómo es posible que les des tanta azúcar a los niños y que no debes de gastar el dinero en eso. Olvídate de mandarles regalitos, nada, cero, 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 cero. Entonces son súper básicos y súper sencillos. Puedes hacerlo muy coqueto, muy bonito decorado, pero nada estrafalario, porque así no son los holandeses. Después, eso es durante el salón de clases. De ahí, por lo general, los niños dicen, ay, no, mamá, es que me voy a traer unos amiguitos. Entonces la celebración se hace con entre 5 y 10 niños, máximo 10 niños. Entonces esos niños, que son los mejores amiguitos, si se les manda una invitación, la mamá del cumpleañero recoge a toda la muchachada, que por lo general las escuelas están muy cerca de las casas. Nada de que agarras el carro y te vas manejando, no. Por lo general la mamá se va caminando o la mamá se va en la bicicleta y se trae a todos los muchachitos en las bicicletas, así. Entonces se trae a todo el kinder, como quien dice, ¿no? Entonces se trae de 5 a 10 niños, los lleva a su casa y ahí les da de merendar, porque la verdad es que ya comieron en la escuela, comen a las 12 del día, su lunch, entonces ya no les da de comer. Pero les da de merendar algo y a veces se los llevan a hacer alguna actividad. ¿A qué me refiero? Puede ser que se vayan a un lugar de inflables, que se vayan a patinar, que se vayan al boliche, ese tipo de cosas. También se da, y ese es el muy característico de las piñatas, las piñatas literal de los mexicanos. Aquí siguen con la costumbre de la piñata, lo cual es muy correcto, entonces invitan a más amiguitos, con los papás, se hace carne asada, ya saben. Pero eso no es lo normal. Lo normal es nada más que el muchachito invita a los amiguitos y los únicos que van a celebrar es el niño con sus amiguitos y les da su comidita, sus dulcecitos, su todo, y te los llevas a hacer alguna actividad especial. Se acabó el día. Eso es todo. A mí me parece muy correcto por el punto de vista que, una, no se gastan las cantidades industriales que gastamos en Monterrey con las celebraciones, porque se gasta un dineral, y la verdad es que no sé ni para quién es. Yo creo que no es para el niño, porque al niño se les olvida las cosas en un santiamén, y es más importante construir la experiencia para el niño, que haya, nos fuimos al safari, nos fuimos al zoológico ese día, algo padre, en lugar de tanto disfraz y tanta pose que se hace y se gasta en Monterrey. Pero bueno, entonces, esa es la celebración de los niños. En el caso de los adultos, es algo muy simpático. A mí me tocó ir, y eso es real, me tocó ir a un cumpleaños de un desconocido, o sea, yo estaba saliendo con un chavo, no con mi marido, con otro, estaba saliendo con un chavo, y me dice, oye, vamos, un cumpleaños. Y yo, ah, pues está bien. Ni siquiera era de la amiga de él, era de la novia del amigo de él. Entonces, vamos al cumpleaños en un departamento, estaba hasta el chongo de gente, porque los departamentos son un huevo, entonces no es que hubiera mucha gente, pero el espacio estaba muy reducido. Llegas, y yo felicité a la cumpleañera y se acabó. Bueno, pues resulta que yo estaba ahí en la reunión, y todo el mundo te empieza a felicitar. Todo el mundo llega a felicitarte, porque felicidades por el cumpleaños, vamos a ponerle que se llama Susana, felicidades por el cumpleaños de Susana, y tú así como que, wey, ni la conozco esta vieja, o sea, yo la acabo de saludar. Pero así es, te llegan y te felicitan, muy random. Tienes que llevar alcohol, a la fiesta, o flores, o sea, o le llevas un vino, ya esto es más adulto, obviamente entre más chavo, pues es más desastre, pero así como más adulto, llevas un vino, llevas unas flores para la cumpleañera, olvídate que va a haber comida, ni lo pienses. O sea, va a haber, ¿cómo se llaman? Verduras, así tomatitos chiquitos, palos de apio, palos de zanahorias, papas, y ya. Entonces, pese a que son adultos, que trabajan, ¿ok? Y que les va bien económicamente, no crean que les van a invitar a cenar. No. Son bien codos, y nada más te van a poner garnachitas, ahí para que estés picando. Eso es todo. La fiesta se acabará a las 2 de la mañana máximo, vas, vas un rato, y te desapareces. Entonces, por lo general, te vas bien cenado, bien comido, bien bebido, bien todo, porque ni te van a dar suficiente alcohol, ni te van a dar suficiente comida, vas nada más a saludar. Eso es así como en las celebraciones nocturnas. En las celebraciones diurnas, como quien dice, se usa mucho, y es muy característico, que lleves un pastel, o que invites a la gente a un pastel a tu casa. Y la gente se sienta en círculo. Entonces, la gente va a tu casa, y les dices, ay, los invito un pastelito para mi cumpleaños a las de 4 a 5 de la tarde. Y es literal, es de 4 a 5. No esperes hacer chorcha a las 6 o a las 7, porque ya es hora de la cena. O sea, a las 4 tienes que llegar en punto, y te tienes que ir antes de las 5 de la tarde. La invitación dice de 4 a 5. No puedes llegar a las 5 a ver qué puso la marrana. Nada. A las 5 te vas. Entonces, la gente llega súper puntual, llegan a las 4, y la gente empieza a arrimar las sillas, y empiezan a hacer un círculo. Entonces, el que va llegando, va saludando de mano a todo mundo. Saluda. Y a todo mundo, je felicité, je felicité. A todo mundo se felicitan y se sientan. Y están todos platicando así en círculo. Tomando café y una rebanada de pan, de pastel. Y se acabó. Normalmente, los regalos, esa es otra cosa. Entonces, eso es en cuanto a la celebración, ¿no? Como niño, y celebración como adulto. Y ahora la cuestión de los regalos. En México, cuando te invitan a una fiesta, yo no me acuerdo que yo haya recibido regalos en los cumpleaños, ya de adulto. De niño, sí. De niño te regalan que los juguetes y lo que gustes y mantes, ¿no? Cuando están las piñatas. Pero ya de adulto, que haces reuniones o que haces así, pues de tu cumpleaños, yo no me acuerdo que la gente te dé regalos. A lo mejor sí te llevan una botella de vino, pero hasta ahí. Aquí, sí te llevan regalo. Sí, te llevan regalo más bien, porque también son de llevarte alcohol. Te llevan regalos de 10 euros. De 10 euros. O sea, que son 200 pesos. Entonces, tienes que ser súper habilidoso para encontrar algo coqueto o que crees que valga la pena o que se vea bien o que le sirva por 10 euros. Puede ser desde un libro, puede ser algo para el deporte que practica la persona, puede ser vilmente una tarjeta de regalo por 10 euros. Entonces, ese es el estándar. Regalar para los cumpleaños 10 euros. Hay a mí algo que me desespera. La verdad es que no me gusta esto que se hace en la oficina, pero bueno, cada quien. En la oficina, de repente, no en todos lados, como que el grupito en el que ahorita estoy trabajando traen mucho esa onda, de hacen colectas. Entonces, ay, cumpleaños fulano y te andan pidiendo dinero, te piden dinero para juntar la lana para comprarle un regalo. A mí esas cosas no me gustan porque, número uno, las probabilidades de que me regalen algo que realmente me sirva, me guste, son muy bajas. Muy, muy, muy bajas. Siempre me ha tocado que me decepciona. O sea, me pasó con varios grupos en los cuales me regalaban cosas que yo no uso, que son muy modernas, que no son mi talla, que no se me ven bien, que lo que sea. Entonces, el gusto personal es bien delicado. Entonces, cuando van a regalar algo que es tan personal como una bolsa, unos zapatos, maquillaje, un accesorio, híjole, regarla es muy, muy fácil. Y a estos les encanta hacer eso. A mí no me gusta y yo trato de salirme de todos esos rollos y si a mí me toca hacer un regalo, trato de regalar algo que sea como experiencia. Oye, este, no sé, una cena en algún lugar, un masaje, un spa, algo más así de ir a disfrutar en lugar de algo que te tengas que poner, ¿sabes? Pero bueno, cada quien. Ya por último, la decoración de la casa para la celebración. En México, volvemos a lo mismo, yo no me acuerdo que ya de adulto decoremos y cuando niño, como que decorar la casa no es muy común porque en Monterrey, por ejemplo, siempre es muy común en Monterrey de que se festejan los cumpleaños en salones de fiestas infantiles y todo ese show. Aquí no es así. Aquí hay unos banderines, unos banderines así, unos triangulitos que cuelgas los banderines por el techo de la casa, haces así como unas cruces de puros banderines y ya. Y esos banderines los despegas del techo, los guardas y el siguiente año vuelves a colgar los banderines. Que por cierto, estoy muy tentada en hacer unos banderines de tela para que me duren muchísimos años. Pero así son, son unos banderines, unos triangulitos colgados de listoncitos charranchanchan. Esa es la decoración. Casi no usan globos, yo creo que por la onda del plástico y ese tipo de cosas, pero bueno. Y bueno, pues sí, finalmente, aquí en Países Bajos en la celebración del cumpleaños también son muy austeros como muchísimas de las cosas. Casi todo es muchísima austeridad. Por un lado está bien porque a veces es un gasto, caemos en gastos muy altos en México por pretender o por tratar o cómo me voy a quedar atrás si fulano o sotana hicieron una súper fiesta de Disney y la mamá de Tarzán. La verdad es que, pues no, ¿de qué se trata? De convivir y de pasar el rato agradable. Entonces, también un balance. Sentar a la gente a la vuelta y vuelta. Sentar a la gente a comer un pedazo de pastel no se me hace padre. Yo los invitaría a hacer el barbecue holandés que son unos pedacitos de comida, pero pues algo más sustancioso, la verdad. Pero bueno, como yo cumplo años en diciembre, el 27 de diciembre, van a ser muy raras las ocasiones que yo pase mi cumpleaños en este país. Entonces, ya me libré de andar haciendo fiestas en esta casa. Y bueno, finalmente, la canción del cumpleaños. La canción del cumpleaños, la primera vez que la escuché, yo juré que era un himno nacional. Canto muy mal, pero se los voy a decir cómo va. La canción dice, si es para mujer o para hombre, es muy similar, lo único que cambia es una palabra, pero va así. Lanza se leve, lanza se leve, lanza se leve indegloria, 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 indegloria. Y luego dicen, jip, 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 hurra, jip, 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 hurra. Se acabó. Yo, cuando lo empecé a escuchar, yo dije, ¿en qué momento me ponga la mano en el pecho, me lo pongo en la cabeza, me lo pongo así? O sea, ¿qué hago, güey? Después de ir a muchos cumpleaños infantiles, me la aprendí. Y la verdad es que sí suena como un himno y no suena como canción de cumpleaños. Pero bueno, así son las celebraciones en este país. También les dejo un link de la canción por si la quieren escuchar mejor cantada y mejor interpretada que de moi. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Cuídense mucho y nos estamos viendo pronto. Chau.